Bueno, pues buenas tardes. Hoy les voy a hacer una rica gelatina en forma de corazón, ideal para este 14 de febrero. Vamos a empezar. Y bueno, los ingredientes para nuestra rica gelatina de corazón es, primero que nada, miren, yo aquí tengo un molde en forma de corazón. Y este es de plástico. Entonces, yo ya hice la gelatina de fresa. Esta la hice como vienen las instrucciones en la cajita. Puse a hervir un medio litro de agua, la disolví y le agregué medio litro más de agua fría y la metí a cuajar. Para la crema vamos a utilizar un frasco o una lata de lechera, leche condensada, una lata de media crema de la marca que ustedes quieran, una lata de leche evaporada, una barra de queso crema de 190 gramos, dos cucharadas de esencia de vainilla, tres sobrecitos de grenetina de gelatina sin sabor, que cada uno es de siete, vamos a utilizar veintiuno, veintiún gramos y un cuartito de agua para disolver la grenetina, que es lo que vamos a empezar a hacer en este momento, porque eso se tiene que hacer durito, así como una plastilina. Y es lo que va a hacer que nuestra cremita, que nuestra crema blanca cuaje. Y esta gelatina les va a encantar, la verdad, ya aquí ustedes pueden ponerle lo que ustedes deseen. Bien, yo voy a disolver muy bien la grenetina, a disolver muy muy bien los grumitos, vean así, muy 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 bien, y así la vamos a dejar. En lo que empezamos, miren, yo lo que voy a hacer a nuestro molde, Ahorita le vamos a poner la gelatina cortadita, con este molde cortador de galletas vamos a hacer, pero primero le vamos a despegar nuestra gelatina, para no batallar, ahorita, así le hacemos por todo el ladito, la despegamos, ahí está, y ahora sí vamos a empezar a cortar, a ver si miren, los corazoncitos, y ahorita los vamos a sacar. Me quedo aquí terminando de cortarlos y les muestro. Y miren, ya que cortamos nuestros corazoncitos, los sacamos, y los vamos a ir poniendo en nuestro molde, y ahorita los vamos a ir acomodando. Los vamos a ir sacando así, con una espatulita, con mucho cuidado, para que no se nos vayan a desbaratar nuestros corazoncitos, me quedo terminando de sacarlos y les muestro lo demás. Y bueno, miren, ya que tenemos todos nuestros corazones aquí en nuestro molde, vamos a empezar por licuar nuestra cremita, que vamos a poner en la barra de queso crema, la esencia de vainilla, la leche evaporada, la lata de media crema, y la grenetina la vamos a meter al microondas 5 segunditos, para poder agregársela aquí a nuestra crema. Vamos a licuar muy bien, y vamos a agregar la lechera. Vamos a agregar toda, ya sea de esta o de la otra, de la lata que ustedes hayan escogido. Se lo vamos a poner aquí todo, vean, todo muy bien, y licuamos, mientras vamos a hidratar la grenetina en 5 segundos en el microondas. Y ya que tenemos todo aquí en la licuadora y la grenetina se está hidratando, vamos a licuar. Y bueno, ya que tenemos bien licuado esto, vamos a agregar la grenetina que disolvimos bien en el microondas, y vamos a licuar por 2 minutos más y ya estará lista. Bueno, ya que nuestra mezcla estuvo, vamos a empezar a vaciar toda nuestra mezcla aquí al molde de la gelatina. Toda, 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 y la vamos a llevar al refrigerador por 3 horas, en la parte baja del refrigerador, no congelador. Nada más la vamos a dejar hasta que esté bien cuajadita, y luego ya les muestro cómo quedó nuestra gelatina. Y bueno, pues miren, ya sacamos nuestra gelatina del refrigerador, y lo que yo hago, yo la voy despegando así con mis dedos, para que vaya soltándose del molde, miren. Y se despega bien, bien fácil. Vean. Y ahora sí, le voy a poner yo un plato aquí encima, y la voy a voltear. Nos vamos a ayudar así. Que abarque bien, bien, bien el plato. Para poner nuestra gelatina. Bien, ahí va saliendo. Y miren, cómo quedó nuestra gelatina. Vean nada más, qué bonita. Ideal para este 14 de febrero. Y bueno, pues miren, ya la pusimos aquí en nuestro platito, y ahora sí, vamos a probarla. A ver qué tal nos quedó. Vamos a sacarla. Y vean nada más, la textura. Y pues miren, ahora sí, vamos a probarla. Y vean nada más, qué delicia de gelatina. En verdad tienen que hacerla. Está cremosita, no está empalagosa, está con el dulce perfecto. Pues ya saben, si les gustó, esta rica receta de gelatina de corazón para el día de San Valentín, cremosita, ayúdenme a compartir la página, compartir los videos, y suscribiéndose a mi canal de Cocinando con Antonia lo soy en YouTube. Mañana les subo otra receta, y Dios me los bendiga.